RUMBO A LOS 200 MIL SUSCRIPTORES EN NUESTRA PLATAFORMA PRINCIPAL INPOLÍTICAMENTE CORRECTO PERO NO SOLO SOMOS ESO, TAMBIÉN EL OTRO CANAL DE NEUDISANTOS, TAMBIÉN TERRADAR 3.0 y nuestro programa de radio donde se cae el show en La Roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde contamos con lo más valioso que tienes tú, amén de tu salud que es tu tiempo y por eso tratamos de premiarte dándote lo mejor de nosotros en imagen, sonido y también haciendo análisis que nos ayuden a todos a activar nuestro sentido crítico gracias por suscribirte y allá vamos con nuestro próximo análisis el que le toca a este capítulo El 16 de agosto está a días, a unas cuantas horas se podría decir es común que anden los rumores, los cuchicheos del que se va, del que se queda y quiero compartir con ustedes un rumor que anda en los círculos de poder y del cual nosotros nos hacemos eco porque casualmente viene del mismo círculo de la persona afectada y en este caso se trata de Milagros Germán Ladiva un poco difícil para mí tocar este tema pero he decidido hacerlo porque no es del todo una mala noticia para ella porque Luis Abinader habría tenido según esta información no confirmada ciertas consideraciones hacia la diva que harían que el tablazo que viene no sea un asunto tan catastrófico miren, hay un ministerio y esto tiene que ver con lo que podría ocurrirle a la diva que no anda por la derecha como quien se dice, o como se dice por ahí pero no por un asunto de que el ministro o en este caso la ministra sea una corrupta sino porque se han aprovechado de ella algunas personas y en su entorno entre los viceministros de ese ministerio le han hecho la vida difícil a un punto tal que ya cuando se le lleva el problema en cuestión al mismo presidente Luis Abinader decide que para solucionar eso lo que hay que hacer es cambiar a ese ministro y me refiero a Carmen Heredia la ministra de Cultura una mujer de una conducta intachable en este país una mujer que conoce muy bien disculpen la cacofonía la cultura de República Dominicana es una crítica una, digamos, una mujer que conoce la pintura la literatura que más podríamos decir también el teatro Carmen Heredia es una mujer de cultura y por eso la pusieron en ese ministerio pero ha quedado a deber en su labor de gerente y recordemos que Luis Abinader el presidente es un empresario metido a político lo cual significa que este señor valora mucho el don gerencial de cualquier persona que él coloque en una posición a la par o quizás más que el conocimiento que tenga esa persona de dicha área porque una cosa es el experticio que tú tengas en un campo determinado y otra cosa es el nivel de gerencia que tú puedas desarrollar en dicha área y es ahí donde habría fallado Carmen Heredia y los viceministros que le pusieron ahí han hecho todo lo posible para acelerar la caída de la misma y es lo que estaría a punto de pasar con milagros Germán está ocurriendo algo similar en la DICOM la dirección de comunicación de la presidencia aunque en el caso de ella no es necesariamente una falta de gerencia sino que la diva no ha estado quizás a la altura de esas maquinaciones políticas que se dan cuando tú llegas a una posición de poder y tienes elementos en tu entorno que quisieran tener acceso discrecional a ese presupuesto que tú manejas siempre dije que la potestad de determinar dónde se iba a colocar la publicidad del gobierno iba a ser un asunto que le traería muchos problemas a milagros porque ese botín hay mucha gente ahí que entiende que debieron manejarlo ellos y eso es lo que terminó pasándole factura a milagros Germán y allí también se creó otro conflicto que habría hecho que Luis Abinader determine o tome la decisión este 16 de agosto de moverla de ese cargo pero cuando dije que la noticia no era del todo mala y cuando hablé en paralelo del ministerio de cultura lo hice porque la decisión que habría tomado el presidente según esta información no confirmada es que a milagros la van a remover del dicón y la van a colocar en el ministerio de cultura de ser finalmente esto así nos parece un movimiento adecuado porque hay una faceta que ustedes no conocen de milagros amén de los deslices que quizás por la presión del momento ha cometido algunas veces pero milagros es una persona guiada no sé si por atoy de cams pero es una mujer formada no es lo que muchos han querido vender aprovechando y explotando algunas pifias que ella ha cometido milagros Germán es una mujer culta habría que ver cómo le va en el ministerio de cultura esta información está incompleta porque cuando nos dicen que van a quitar a milagros del dicón y la van a mandar para el ministerio de cultura entonces uno se pregunta y para dónde van a mandar a doña Carmen heredia y la respuesta es no sabemos así siguen las cosas de cara a este 16 de agosto milagros Germán se une hasta cierto punto de manera lamentable a ese listado de nombres de funcionarios que podrían salir del puesto actual pero en el caso de ella tenemos que decir que no sería del todo negativo porque la intención que hay reiteramos es enviarla al ministerio de cultura quizás no tenga la misma suerte limbercruz si lo quitan del ministerio de agricultura quizás no tenga la misma suerte Franklin García Fermín si lo mueven del ministerio de educación superior y de seguro que en los próximos días seguirán surgiendo otros nombres de funcionarios que podrían cambiar de cargo o simplemente salir de manera definitiva del gobierno www.automovilesrd.com es lo que tienes que teclear si quieres conseguir o cambiar el carro que tienes o ni peta porque no al precio que más te conviene puedes desde tu hogar o tu oficina comenzar a hacer scroll ahí y comenzar a comparar modelos prestaciones y precios hasta dar justamente con el que te conviene y todo a solo un clic de distancia www.automovilesrd.com puedes entrar inmediatamente culminas este capítulo de Impolíticamente Correcto y así como están las cosas de cara al 16 de agosto en el tren de gobierno también hay mucha incertidumbre en el PLD de cara a el año 2024 y es una situación que no podemos medirla de manera lineal porque miren como son las cosas el mismo Danilo Medina que todos los precandidatos quieren quitar del medio para que le sea más fácil subir y sacar la cabeza es a su vez el hombre que más recursos económicos tiene para promover cualquier candidatura oigan ustedes cuál es el dilema de los precandidatos del PLD pero a este instante para nadie es un secreto que los dos nombres que están bailando punta con punta como se dice por ahí es el de Francisco Domínguez Grito y el otro es el de Abel Martínez el alcalde de Santiago el hombre que a veces es polémico con el tema de las decisiones que toma en torno a la vecina nación que hoy día para serles honestos ya yo no sé si si es un asunto de campaña o si en verdad este señor tiene un un sentir nacionalista corriendo por sus venas pero amén estos son los dos nombres pero qué ocurre que ahora estos elementos han sido sorprendidos porque cada día cobra más fuerza el hecho de que Margarita sea la candidata predilecta de Danilo Medina miren yo no creo que Danilo se case con un solo candidato me parece que lo más inteligente para el expresidente sería tener dos o tres candidatos de la mano y aunque Gonzalo Castillo insiste en que su proyecto presidencial quiere correrlo él porque humanamente quiere sentir esa experiencia de que él puede dirigir eso a diferencia de lo que ocurrió la primera vez es decir en la campaña pasada que ese ese proceso lo dirigió totalmente Danilo Medina él quiere ahora dirigir su propia campaña y por eso no quiere que su amigo mentor y maestro Danilo Medina participe en eso pero yo creo que a mitad del camino Danilo logrará convencerlo y que Gonzalo volverá a ser totalmente un proyecto de Danilo ahí tendríamos dos tomando el de Margarita o sumándolo pero un tercer proyecto de Danilo Medina va a ser el hijo de Felucho lo vuelvo a decir una vez más porque nadie está tomando en cuenta eso nadie está viendo más allá con ese muchacho a quien no conozco Juan Ariel Jiménez me parece que se llama que fue ministro de economía en el último año de gobierno de Danilo Medina Danilo Medina quiere hacer de ese joven un Nayib Bukele dominicano Danilo Medina tiene el plan o su equipo de presentar a ese muchacho como una respuesta a ese a ese electorado joven tan crítico se lo van a poner como miren ustedes quieren un muchacho joven mirenlo ahí Juan Ariel Jiménez el hijo de Felucho ese es el plan que tienen con él entonces si usted suma Gonzalo Castillo si lo pone a él y a Margarita ahí están los tres candidatos de Danilo Medina esa es la razón por la cual ustedes vieron miren que no fue coincidencia una reunión o visita sorpresa de Abel Martínez a Danilo Medina pero desde que Francisco Domínguez Brito vio eso no se quedó atrás también él fue a visitar a Danilo Medina porque él sabe quién es el que tiene la moña en el PLD es Danilo Medina es el hombre que tiene el dinero y ahí el dilema ese hombre que ellos quieren ver caer para que no sea un obstáculo es a su vez el hombre que puede aportar más a cualquier campaña pero aquí hay algo que voy a introducir ahora y que nadie está pensando ¿por qué Danilo Medina estaría interesado en apoyar a Margarita? hay aquí un elemento más emocional más personal que político Margarita Cedeño sería el arma perfecta de Danilo Medina para vengarse de Leonel Fernández él la va a tirar y si Margarita saca los números del lugar el hombre va a decir bingo aquí mato dos pájaros de un tiro tengo a la candidata del partido pero tengo también a la figura política que va a aplastar a Leonel Fernández ¿se imaginan acaso ustedes imagínense esto un escenario en el 2024 Margarita Cedeño candidata del PLD compitiendo contra Leonel Fernández e imaginen algo aún más remotamente posible como sería el hecho de que Margarita saque más votos que Leonel esa sería la venganza perfecta de Danilo Medina contra Leonel Fernández y es por eso que el expresidente Medina ha introducido en su pool de precandidatos a Doña Margarita 날 concorrex l mil 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 amb mil mil Gracias.